hola señor folco con el habla a señor mucho gusto yo estuve ayer a la mañana en su negocio en la calle corrientes y estuve haciendo un reclamo por una mercadería que yo compré y tengo su número particular porque un joven empleado suyo debe ser un chico de pelo largo me dio su teléfono es que me dio el número de su teléfono si él me da su teléfono usted después con qué mierda habla si entonces lo reclamaba señor a raíz de que yo compré dos compas que creo que usted mismo me lo vendió uno de comanche y cuando yo pongo el disco salta el primer tema salta al tercero se puede arreglar se lo devuelvo entonces cuando se lo puedo devolver pero usted me da tanta seguridad me da la impresión que usted me habla de una manera como queriendo abrirse del asunto no al contrario no me lo jura que no pero seguro entonces yo lo voy a ir a ver por el negocio como no y le dice si ponemos el comanche allí porque además de comanche como mierda me venden un disco de comanche me lo recomendaron ustedes como no querido comanche son una mierda salta el disco salta el comanche el último falta que se salta tom saltamos todo usted es tom entonces porque enrique folko me dicen que es tom y el empleo de pelo largo fue el que me dio el número de teléfono no tengo ningún empleo de pelo largo pero por ahí se dejaron que es el pelo pero puede tomar uno entonces y bueno entonces querido folko con vos me parece que tengo muy poco que hacer el reclamo te lo hago personalmente bueno ahora si el compact lo probamos adelante tuyo y salta yo te lo hago meter en el orto no hay problema pero de costado te lo pongo si no te va a doler bueno muy bien chau folko